qué tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de kx contenidos y bienvenidos al primer desafío de los 10 discos favoritos que vamos a hacer en el canal en este año 2024 y es un honor que demos puntapié a la tercera temporada de este desafío en el canal con un invitado al que la verdad hace rato que quiero tener el canal y hoy por suerte se ha dado me refiero al señor fede bareiro como está fede qué haces axel cómo andas todo bien todo bien todo bien bueno muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la tercera temporada y ser el primer episodio me mete una presión extra una presión y no sabía nada sí bueno muy bien bueno fue arrancando el año me contabas ahí ya terminando las vacaciones cómo viene tu 2024 y con proyectos y demás estoy como un poco configurando en este momento ahora como hablamos antes de salir al aire cerrando whatsapp para poder charlar más tranqui pero pero que pide alguna alguna reunión algunas cosas de ese estilo para para determinar nada definir algunas cosas del año de lo que vengo haciendo qué forma toma y de cosas nuevas también pero en principio estoy estoy tranqui con un héroe en que traté de bajar un poco un cambio porque el año pasado la verdad que que armé 200 millones de cosas a la vez y termine un poco quemado pero pero bueno también obviamente con un contexto como el que ya conocemos así que tratando de de seguir bien 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 la fiesta las solo hits las las columnas en todo pasa full con todo claro todo eso lo estoy como tratando bueno hacemos no sé cuándo sale esto pero una hacemos una solo hits ahora el sábado 3 y el sábado 7 acá en capital en palermo no lo llama como que es un bien como un patio y venimos a hacer fiestas es una fiesta se llama fiesta solo hits una fiesta quedó con algún tingeroni y que pasamos música empezamos como medio jugando echando las bolas viste de repente escaló el año pasado hicimos un varios lugares pero lo que siempre subrayamos es como hacer un grupo acá en buenos aires que es como un lugar muy 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 importante y ahora queremos arrancar el año tranquilo un patio más chiquito más íntimo con amigos y obviamente hay tickets a la venta y tal pero también pero mientras hacemos eso estamos programando los próximos seis meses y con las columnas en todo pasa también como tratando de apuntar a ver qué se hace que no se hace que tengo ganas de hacer yo que bien esa bien ya hablando metiéndonos en el reto de los 10 discos que fue el armado costó como fue yo no nos vamos a meter pero quiero saber cómo es lo que creció si fue si es una punta dificilísima si entendemos que es elegir tus discos favoritos tus discos favoritos es dificilísimo y creo que no cumplí tanto pero es 10 discos de tus discos favoritos bueno eso por ahí me acerca un poco más obviamente la lista puede cambiar día tras día elegí algunos que quizás son como la carátula a bandas que me encantan y que tienen más discos que escucho pero por algún motivo elegí elegí uno y no otro quizás alguno seguramente a todos los invitados les pasará pero los llevo a un lugar le ponen una escenografía esas canciones y me pasa me pasa me pasa bastante con los que elegí con los que quedaron afuera también pero bueno esto es esto es así hay que elegir 10 buenísimo fede querido antes de ir a la selección acá de fede valeiro antes de ir a los 10 discos favoritos que eligió como siempre les digo amigos si no se han suscrito a kx contenidos son más que bienvenidos a hacerlo estamos muy pero muy cerca de llegar a los primeros mil suscriptores en el canal así que ahí el número 1000 ya está a la vuelta de la esquina y ustedes suscribiéndose nos pueden ayudar a llegar a esa cantidad también les agradecemos si nos dejan un comentario ahí hablando sobre los discos que eligió fede o cualquier otra cosa like recomendación ustedes ya saben todo lo que sirva para ayudar a correr la bola de kx y llegar a más gente es una ayuda más que bienvenida y más que agradecida así que dicho todo eso vamos por los primeros mil y después por mil y mil y mil más sucesivamente fede querido con qué disco arrancamos tu challenge de los 10 discos favoritos bueno voy a arrancar el challenge con un disco de los fabulosos cadillacs que se llama el león bien 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 te decía recién que estuve chusmeando las últimas notas o creo que fueron las últimas no sé quizás pero pero justo las que me recomendaron fue la de la de astor y la de florian y siempre mencionó los cadillacs como una de las bandas sino la banda que más no se viste banda de mi vida no se atiene tienen canciones y discos y momentos que me linkean con un montón de cosas ese disco yo sinceramente no sé qué pensarán que mira tendrá el grupo de ese disco viste pero a mí puntualmente tiene como un repertorio que me vuelve completamente loco ese sonido quizás no es el disco que mejor suena de los cadillacs pero a mí me conecta con algo me no sé me pienso pienso en mi familia mis hermanas como tiene que ver un poco con eso quizás si me elegirme tus tres canciones favoritas de los cadillacs no sé si alguna de esas tres estará en ese disco lo cual es curioso a ver cuáles son quiero saber cuáles son las tres a ver si coincidimos lo pensamos juntos pero yo creo que saco azul podría entrar no está en ese disco no saco azul es de rey azúcar de rey claro me gusta es muy difícil la canción pero yo tengo particular me metí en un baile complicado porque no sé cómo son nada pero bueno todos son las respuestas que tenemos ahora y esto va cambiando mutando mutando y si hablamos mañana seguro a ver a mí me gusta hacerme el raro si tuviera que elegir por ejemplo en el top 3 un deep cut como se suele decir yo pondría por ejemplo a amigo jb de fabulosos calaveras hermoso hermosa hermosa te escuché pedir por sábado también tú y sí porque bueno hablaban del muerto también que son la canción que agradecemos con la vez volvaron viste para los envíos están tocando en vivo si ver los envíos de movistar de nuevo y como fue como muy salvado espectacular si te meto cj de la marina de plazo solitario sin antes a la canción simple quizás instrumentada divino porque si como no es una canción que tenga una época pero roble también de ese disco basta de llamarme así pondría también impresionante sí 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 pero bueno hace poco me invitaron a plati y estaba y sentí con mi equipo puede creer que era un poder mira el equipo cuervo porque veo que tenés ahí la casa claro pero yo no fui con esta pero no le dije que era el salón eso también me dio vergüenza pero pero fue increíble pero para mira el león tiene carnaval toda la vida lo tengo acá en machetito manuel santillán el león gitana siguiendo la luna gallo rojo el crucero del amor destino de paria arde buenos aires desapariciones venganza temas o cartas flores un puñal el aguijón soledad bueno y en ríos de lágrimas y después una versión de manuel santillán ríos de lágrimas es un temazo también es una canción que está hay un libro se llama el león que es una biografía exhaustiva de los kylaks en que trae un capítulo que lo sacaron cuando volvieron en el 2008 ese ese mismo por esteban cabana esteban cabana si librazo bueno hay todo un capítulo le cuento para que no sepa que desglosa todas las canciones de trabajo y la disco de los caras y track por track pero bien completo es y esa canción ríos de lágrimas está inspirada en creo que llamaba de rose tattoo de david burn del disco rey momo bueno sí sí después buscarlo es un me encanta me encanta ese libro y también las respuestas de vicentico a veces son como medio roble un árbol que estaba ahí yo me llevé una decisión yo ese libro cuando me compré ese libro me acuerdo estaba obsesionado con una canción de ellos que se llama el golpe de tu corazón que es del disco el satánico doctor cadillac que es no es un hit claramente no es un hit es buenísimo búsquenlo por favor y yo viste fui todo emocionado a ese capítulo a ver qué dicen de esa canción que agarra flavio la única cita que hay es flavio diciendo la verdad es que no me acuerdo no me acuerdo nada siento aparte que ellos están en un momento de conexión absoluta y disfrute no sé es una banda que quiero mucho viste que es como no los conozco pero pero la verdad que es una banda obviamente que podemos decir de los fabulosos cadillacs a día de hoy no pero pero no sé a mí me vuelven loco quiero que toquen más quiero verlos todas las que puedo por favor y ahí nos cruzaremos en algún show de no vamos a cruzar seguro de los cadillacs muy bien bueno está respondida la primera el león de los fabulosos cadillacs muy bien con cuál seguimos fede mira vamos a seguir con algo de cumbia me gusta yo también es un disco que escuché mucho que se llama 100% negro cumbia de damas gratis pero podría resumir también ser como estandarte de un montón de otros discos de esa época estamos hablando de ese disco puntual creo que 2003 pero año agarró full 12 13 años o cumbia visera un tipo no se reserva brava bueno los primeros el primero era más gratis y de chorro todo eso no vive chorro bueno y ahí se puede abrir la verdad que es una es la música que que me une con con mi grupo de amigos por decirlo de una manera obviamente hay más cosas pero es como fue la música que explotó en ese momento principio del 2000 y tal y bueno ese disco es un disco que es doble es un disco que tiene canciones grabadas y un disco que tiene un canciones en vivo como creo que el primer la primera parte son canciones grabadas y el segundo es en vivo pero lo tengo que ahora también me lo separe no te voy a hacer el tracklist de todos los discos pero como para tener una idea si te elijo una canción de acá bueno muy conocidas está una llama alumno de bifacito si el súper esto también el boxeador bueno lo loco y industria argentina también que hace poco la empezaron a tocar de nuevo el escano también que es como un acá muy muy de la época por decirlo así que pinta un poco la foto de sobre todo de esa época de los 2000 y que un poco se replica hoy y después tiene todas canciones en vivo la verdad que como 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 figura representativa de la cumbia villera o de la cumbia argentina ese disco es creo que es el tercero da más gratis creo que tiene la más gratis tiene un disco se llama para los pibes después se llama otro operación da más gratis después tiene un disco en vivo creo y después saca este que bueno te lo elijo así para para meter uno de cumbia me parece diga que no estaría siendo justo con mi vida si no dijo un disco de cumbia en estos 10 discos favoritos me encanta debe ser la primera vez en la historia de kx que se pone a da más gratis en una lista de 10 discos que bueno si aparte que sé yo no sé si es un grupo de discos viste porque me parece que en esa época bueno compilabas un par de canciones la sacaba con una tapa quizás si no había tanta búsqueda de conceptos no sé supongo yo no es no creo que hayan o que el escano haya buscado un concepto particular en cada uno de los de las etapas de la banda pero sí representa una época y y bueno tuvimos la suerte de poner con agustín geroni de hacer un trabajo para líder music que es una compañía discográfica que que impulsó mucho la cumbia de principios de los 80 principios de los 90 y también de los primeros años del 2000 no lo dijo que ama pero si los discos de flor de piedra ponerlo grabaron ellos y hicimos una serie que está en youtube se llama cumbia todas las historias que meternos un poco y tener reuniones con gente que estuvo atrás de muchos de los discos escuchamos nosotros de chicos también es una persona escucha mucha cumbia de pibe y ahora también fue grosso eso estuvo bueno como un cierre así de de círculos por decirlo por decirlo así bien buenísimo fede 100% negro cumbia el disco número 2 de la lista de los 10 discos nunca pensé que vas a decir eso no nunca pensé me encanta me encanta me encanta bueno de hecho hay una cosa ahí hay una cosa que es cano tocó con los cadillacs en padre nuestro en la versión de la versión como llamaste el disco la luz del ritmo la luz del ritmo si es más te digo que me gusta más me gusta más esa versión que la de el rey azul ah te gusta más la versión sí claro bueno y en river le hicieron lo hicieron con él creo sí 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 que sale y afuera también los fabulosos cadillacs de manda pero pasa mucho eso viste yo le digo cadillacs pero hay mucha gente que le dice cadillacs los cadillacs sí sí bien da más gratis el disco número 2 de fede con cuál seguimos exactamente te sigo con uno que tengo en físico te pido disculpas que no estoy no estoy cumpliendo con la consigna no pasa nada por favor fede no pasa nada hay un montón que no tienen los discos en físico y sin embargo están todos una un regalo un esto ya está en cuadro el color del disco vos decime no sé si no se va a ver dejame para 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 no lo saques no lo saques no lo muestres quiero adivinar tengo tres en mente y son nacionales en nacional y nacional decime los tres a ver si es nacional por o puede ser por el amarillo es amor amarillo jessico o armando camaleón de los tipitos a ver si no me parece que no le pega ninguno mi vida loca de los auténticos decadentes también lo mismo los decadentes para mí son lo más grande que hay canción popular por demás no tipo te leo acá te leo mira lado a la guitarra las miradas el murguero el pájaro vio el cielo y se voló diosa y el lado que tiene corazón aguinaldo frío calor turdera me morí de risa mil noches y la chica del sur la chica del sur debe ser así de las primeras pero una canción que me gustaba mucho cuando era chico que es una canción instrumentada también con una guitarra no sé acústica pero como algo así y la canta jorge serrano que para mí es uno de los compositores más grande que hay en ese suelo y después con el tiempo empecé a prestar atención a la letra de esa canción y quizás estaba como tenía como unas intenciones o de escribir algunos momentos que yo de chico no tenía sabes que no no la tengo la letra de las naciones no lo tengo si quiero si querés abrimos esa carpeta y si no nos vamos a otro disco pero si habla con una chica del sur que se presentaron en un bar y que al principio no era tan atractiva y ahora la llamo la sal de mi vida a veces creo que hago mal en quererte pero no puedo escapar de esta suerte desde que te conocí no puedo dormir etcétera como me habla así como desde una relación en lo que yo de niño pensé que era con tal vez es y después los míos en su posición yo sé por dónde vas claro y pero bueno la guitarra boludo un disco produjo afo verde hace poco me enteré hace poco también tuve tuve la chance de armar algo en mi cuenta de instagram donde participó afo algo con otra canción de soledad que se llama brindis pero bueno así también afo produjo este disco este como está metido mucha gente muy muy grosa la tapa es espectacular yo no tengo tatuajes pero siempre dije que si de tatuar me algo me tatuaría esto es muy tatuable esa capa de hecho no la tiene escucho tatuada no lo sé pero me parecería bien así que mi vida loca de los decadentes y lo tengo acá tengo como un disco porque hace poco hace poco pronto antes de grabar entró este disco a la lista entró por la ventana está viendo a ver cuál tenía como para cumplir con la consigna si no iba a elegir anoche de los babas eso te va a preguntar la trampa a qué disco desplazó eso quería saber anoche de los babas bueno lo ponemos como mención honorífica no tengo el disco en físico tengo este libro perdón de rock y casero que está muy bueno lo recomiendo si arrobante rock es la primera edición lo tengo acá a mano porque hace poco también puedo armar algo de sobre los babas y me sirvió mucho este disco que hablan creo en esta edición hasta no sé si incluye anoche creo que sí pero es un disco que van a componer a córdoba y que tiene no ser carismáticos llegó a un flash falsario excelente bueno es de los decadentes es una banda yo siempre digo que es una banda que por lo menos hay que ver una vez al año una vez al año o dos veces al año sí sí tengo ganas de tomar algo con jorge tengo ganas de que leído sería entrevistar a jorge serrano boludo increíble sería increíble no se lo amo al perro viejo al old dog sí señor old dog bueno mi vida loca de los auténticos decadentes en el list en el puesto mejor dicho número 3 seguimos puesto número 3 seguimos venimos bien venimos tiempo no 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 perfecto bueno joya puesto número 4 o bueno disco número 4 en realidad no darme con podio no darme con nada simplemente los primeros que aparecieron en mi cabeza que también es un disco que creo resume un poco lo que me pasa con esta artista podrían ser otros discos pero es un disco que también versión a canciones de ella o que grabó ella y canciones que grabó recién acá que son de artistas también que me vuelve loco el disco es cantora 1 y 2 si querés de mercedes sosa bien un disco que tiene una versión de desarma y sangre que es tremenda con con charly una versión de zona de promesas también con gustavo cerati muy muy de arriba y bueno yo también así como pasaba con la cumbia que un poco es una foto de una época de mi vida muy puntual me pasa también con el folklore y quería elegir un disco que que reúna mercedes o podría haber elegido algo de atahualpa o no sé o de la sola misma que reciente la mencioné porque vengo de una casa muy de muy de ese palo y bueno ese disco un poco confluye en canciones que me gustan que no son de folklore pero que las canta mercedes y las transforman algo nuevo y también es un disco que me linkea con algo que laboral de alguna manera porque en algún momento se me ocurrió que estaba bueno hablar de ese disco con con el productor que es gustavo poppies patoco que salen que trabajó con mercedes muchos años y que se encargó de instrumentar y de arreglar y de producir ese disco y esas versiones y ese ese informe que armé para mi cuenta que también fue una columna en la radio en ese momento en últimos cartuchos un día que estaba solamente con migue granados porque martín galaval no estaba ese día y fue una columna de las las que sentí que hubo acá después de ese momento de radio pasó algo viste y me lo siguen recordando eso fue en 2019 creo y eso en conjunto con con la publicación del del informe que armé para mi cuenta tuvo así como uno de los primeros impactos grosos que que dice uy esto lo armé le di que un montón de tiempo hablé con el productor y como que terminó gustando mucho viste dije bueno es como una reafirmación decir bueno es por acá porque son cosas contenidos más bien largos en en instagram no estás habituado a ver cosas de diez minutos y sin las cosas que que armó yo tienden a ser más de esa duración entonces cuando me encontré con esa confirmación si bien yo ya venía haciendo cosas y todo fue como que pero sí que groso puede hacerlo con un disco de mercedes sosa me acuerdo creo que el día que lo hicimos se cumplían me parece aniversario de la muerte 4 de octubre creo que eran 10 años de la muerte mercedes sosa me pareció que está bueno titular la canción más linda del mundo porque cuando escuché la versión debe ser mi sangre de nuevo pensando ideas y jugué esto esto realmente es la canción más linda del mundo y como que usé eso eso de como de marco viste para intentar buscar saber cuál de esas versiones era no sé me gustó hacerlo estoy súper conforme con que se me haya ocurrido eso y con cómo quedó con todo el tiempo que dediqué así que bueno como para hacer un resumen citó de lo que sonó en mi casa y de lo que un poco impulsó a que de alguna manera esté trabajando lo que estoy trabajando en estos años cantora de mercedes sosa perfecto fe de querido este fue el disco número 4 no sí 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 ya vamos entrando y a la mitad de los discos con qué seguimos fe de querido el disco número 5 del desafío bien el disco número 5 y te voy a desafiar a vos a lo siguiente cuando termine tu podio me tenés que elegir 3 de los 10 que elijo yo está bien bueno dale 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 me gusta challenge acepte dale el siguiente es el 4 estamos en el 4 5 5 5 5 perdón bien debe elegir aries de luis miguel me gusta vuestra lista para todos lados lo que me encanta eso es una play de spotify en aleatorio lo que es mi resumen de año de spotify a fin de año directamente viene me sale un emoji haciendo así el rap está todo loco no no es una cosa de una deformidad total un poco por lo que escucho y otro poco por lo porque a veces escucho cosas atadas al trabajo y de alguna manera no sé si representa mi consumo ese se resume en el fin de año pero bueno representa mi año pero bueno si aries entra full yo veo siempre las bolas en redes y todo ahora no tanto pero muchos años sobre todo en un contrapunto con aus de que él era team ricky martín y yo team louis miguel eso empezó de ministrando las bolas en un programa que teníamos en ese momento en una radio online que se llama radio colmena que la radio acá de un espacio cultural llamado el club cultural matienzo el plan se llama jarana y empezamos como a echar las bolas con eso a uno tirar por un lado otro tirar para el otro a él le gusta el primer y a mí me gusta ricky martín pero si es cierto que él banca mucho más a ricky martín y yo también lo mismo en mi casa son a la vez miguel lo banco a muerte me parece no sé una de las voces de español si no la voz más arpa de la historia te lo digo así y bueno entonces me dan esa puja empezamos a echar las bolas al aire venía un músico y le preguntamos ir a ti y te extiendo la prueba pero si te extiendo la pregunta vos accesos a ver yo tengo una tercera opción pero si tengo que elegir entre esos dos ricky martin tim ricky porque creo que de chico lo escuché más como de serio su música sí sí tenía una tengo una tía que es muy fanática de ricky tenía los discos originales entonces ya era ya desde chico viste yo tengo yo yo te agrego otra tercera opción que no es ni luis miguel ni ricky martin cc en ese sí no hace falta ni decirlo no cc es cristian castro si yo voy a muerte con él y tengo que decir no yo de vacaciones con cristian pero para escuchar va él también la van comerte de contra voy a un show del castro amor no sé tengo como una conexión fuerte con con luis miguel y lo lo vi envió todo el año pasado por primera vez fue increíble en el movistar no el movistar arena fui dos veces bien y también armé algo para mi cuenta un poco también medio como con una marca que trabajaban alrededor de ese show y tal y eso les llegó al hermano de luis miguel le dio like alejandro bastelli el hermano es una cosa rarísimo pero 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 paso para tengo a verte tenés un autógrafo el hermano de luis miguel no 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 tengo autógrafo tengo este libro que lo estoy leyendo lo estoy terminando a leer llama oro oro de rey oro de rey en hombre que buen título quién es javier león herrera por qué pone los brazos de acción parece queen en la etapa de windows o el dios martínez pero el libro está buenazo mira qué onda ese librillo rico como una noble sí 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 todo lo que demuestro lo recomiendo fuera de joda obvio y qué onda la serie que te pareció la serie a mí me gustó me parece que le trajo un montón de público que no lo tenía de radar me parecía que ahora que sacó la serie va a sacar disco nuevo y yo siempre decía me parece que el disco nuevo nivel es la serie y un poco me parece que la pandemia truncó ss como viendo a favor que le dio la serie en la primera temporada que fue la que realmente fue un suceso las que vale la pena y no sé si era tercera yo vi todas pero ahora no me acuerdo y si coincido que en la primera es como me volví loco pero no la volví a ver o sea no nada me pasa sobre todo con los discos los shows en vivo del chabón puse a 10 porque creo que es el disco que estaba en mi casa es el disco tiene suave también siempre menciona alguien que trabaja que ahora está trabajando en la banda actualmente pero produjo ese disco que es kiko sibrián que es un monstruo que nombrando cristian castro es el chabón que graba la guitarra en el disco que tiene no podrás el solo de guitarra no grabo solo es una canción pop un solista super así melódico bueno solo de cuatro compases y que cristian liste no nos vamos más bueno ocho no no creo que de 16 compases el solo guitarra y bueno y cuando vuelve el chabón a las oficinas de luis miguel que tocaba con el nivel en ese momento medio que un poco lo cagan a pedos pero se dan cuenta que había algo ahí y le ofrecen producir el próximo disco que termina siendo aries que tiene suave él compone una canción que se llama bueno compone suave kiko sibrián compone dame tu amor compone con lerner dame pero eso no está en aries ahora que lo pienso de otro disco creo hasta que me olvides de juan luis guerra nada es un discaso en la serie de luis miguel es cris valdés cristian castro viste no me acordaba es como en el no sé si jugaste supongo que sí al pez al fifa viste cuando estaba el manchester city que no estaba licenciado era man blue no obvio o este tiro creo winning eleven era como romualdo estaba romualdo me acuerdo romualdo me arruinado carlos era erre carlos palermo era yo no me olvido nunca palermo era paneumo y bueno cuando no está la autorización era hermoso hermoso bueno fede querido entonces aries de luis miguel es el disco número 5 del desafío con cual seguimos exacto vamos a seguir con una gustavo cerati bien como para volver a la senda del bien voy a elegir fuerza natural la verdad que podría elegir varios podría elegir alguno de su estereo también no no soy tanto de esa gente que se dice a mí su estereo no pero gustavo cerati si yo voy con los dos obviamente la etapa solista de gustavo es algo es una no sé como me vuelo loco viste de amor amarillo viste que lo nombraba recién o ganada o siempre soy o ahí vamos o fuerza natural me parece es un disco sobre todo porque lo escucho de principio a fin una vez que creo que lo escucho que con el que también pude conectar laboralmente porque cuando cumplía diez años ese disco pude hablar con con uno de las autoridades canciones o con el que hizo la etapa arroy garcía entonces me conecta con eso también y me gusta podría haber elegido cualquiera puede haber elegido no sé a los 11 episodios sinfónicos me gustan también me conecta con cosas pero elijo elijo fuerza natural y si tuviese que elegir una canción de ese disco tracción a sangre me parece que es la que elegiría hoy por lo menos pero siempre me pasa algo cuando cuando escucho ese tema y bueno también podría elegir cactus que es una canción que me gusta mucho y que hicimos una columna en todo pasa en urbana play en el primer año que estuvimos que también fue uno de los primeros así grandes momentos que pudimos hacer en en ese ciclo bien excelente fede querido fuerza natural de gustavo cerati yo últimamente descubrí colores santos de cerati cremoso lo redescubrí hace poco y gran disco gran bueno vamos con el disco número 7 fede querido el disco número 7 es el haber suite bien se llama la argentinidad del palo buenísimo se es lo que se es vuelo si no se cumple 20 años dentro de poco de verdad y ese de marzo si no vi mal y que viste que sacaron que me acuerdo que era sacar 11 es que era el disco 1 y después al mes sacaron el disco siguiente estamos hablando de 20 años así que bueno pero también es un disco la versión es una banda que escuché muchísimo 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 hijos del culo también podría haber entrado en esta lista divertinaje también la primera etapa quizás a nivel canciones me gusta cuando encuentro versiones que están tocadas con cuando escucho versiones más 2000 de canciones de los 90 me gusta cuando escucho la versión del disco de no sé y creo que es y punto el primer disco el disco es y ese punto si hay algo hay que no con lo que no nunca llegué tanto seguro si está escuchando un ver por suitero y en ese primer disco me van a cagar a puteadas pero bueno en ese primer disco está está tu yu está diez mil millones de pesos está esa impresionante está la que para mí es mi canción favorita de la ver suite que es como nada puedo hacer puteo es un temazo muy bueno que no la hacen en vivo no la suelen hacer pero sabes que lo hacían en un momento hacían en la época ellos tienen un disco que es el último disco graba cordera que es como un signo de interrogación no sé cómo se llama ese disco y signo de interrogación yo le digo así sigamos en esa época hacían como creo que incluso debe estar en youtube fueron a presentarlo a un programa que conducía maitena hoy que se llamaba íntimo interactivo y ahí hacen un medley de todas esas canciones viste y de diez mil de como nada puede ser puteo los elefantitos está buenísimos quizás el que ripió ese momento de la treno no tiene mejor audio digamos eso pero las versiones están buenísimas y bueno y en el caso de la argentina del palo me pasa eso es como resumen un poco es un disco doble también creo que es el segundo no bueno el tercer disco doble que te elijo porque te elegí el de da más gratis el de mercedes sosa y ahora este el repertorio que tiene ese disco es bestial también la versión y tanto como los kylaks o como los decadentes es un poco la reunión de un montón de compositores viste después las canciones quizás la interpreta cordera pero la compuso juan subirá o la compuso juan subida con pp céspedes o cordera con pp céspedes o tito verenzuela que también canta las canciones el de ese disco pero ves fisurar una llamada de tiempo a destiempo exacto llama sí 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 ya estoy con vos no no exacto me costaría hacer un podio esas canciones eso te iba a decir te iba a decir que me des tu podies y to ahí de dale de la argentina desafía esto esto desafiarse mutuamente en cada rato por lo que me encanta me encanta sí pero aparte es como es lo que nos pasa en el momento con valescencia en valencia es una canción de juan subirá que está en ese disco hermoso y eso también me pasa viste como con quizás el perro serrano que incluso tiene más reconocimiento pero juan subirá parece un compositor infravalorado porque impresionante grandes canciones pp céspedes también si hay un par de temas muy buenos de juan por ejemplo esta humor linchera que no me acuerdo de qué disco es que está muy bien creo que es de él ese es de sí creo que es de él va a la canta de él pero pero no sé si parece que es de un disco de él no es un disco de la versuit pero no me acuerdo cuál no me acuerdo en qué disco está creo que hay hay uno que es de lados hay uno que llaman lados bebés lados versuit vergadaba que creo que es ok que es como un rejunte y creo que está en esa canción sí 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 si algún fan de la versión tiene bien la data por favor porfa corríjanos no queremos decir cosas sin sin chequearlas pero bueno después está otra de juan que se llama pájaro negro que está en el lado b de ese discos y en el lo que se es no sé que no acuerdos no no fue corte ni nada pero y después elijo otra suesta bien como porno estar no sé bueno es la soledad la soledad para el baile de la gameta y yo pongo yo pongo en el 3 pongo sí 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 un timón en el enlace acordar me gusta de este vaso te vaso chupete consulta antonito y nombre a yaquira viste bien de la época está bueno la soledad y bueno primero puesto la argentinidad de palo porque aparte es una canción que cuando yo crecía cuando ese disco salió yo tenía siete o ocho años sonaba en todos lados en todos lados impresionante disco producido por santa olaya también si alguna vez escuché que tenía un ritmo de paso doble de argentina de palo y que viste santa olaya trata de meter el 6 por 8 es como el ritmo de acá sería de chacareira quizás en otro lugar de latinoamérica tiene como se llama distinto pero es un ritmo muy de esta parte del mundo y él si te fijas no sé el team de las topas 6 por 8 lo tienen como muy muy metido lo lleva ahí como una bandera entonces transforma la argentina de palo sobre todo una canción que va a hablar de este este lado del mundo lo cambia y saca ese ritmo de paso doble y les propone grabarlo en 6 por 8 y es el ritmo que tiene la canción en el disco pero bueno y también es el disco que con el que vi a los bien vivo por primera vez también en una serie conciertos en luna park recuerdo que se subió manu shinobi y en el estallido eso no sé qué año habrá sido 2004 2005 2005 así que la época pico ver suite es ver suite en su prime para en total total en sí la banda la banda de la banda la banda está no sé cuántas bandas de estadio salieron después con ese nivel no no quiero bajar el precio ninguno así que hay un montón bandas argentinas que llenaron estadios así tipo un river no eso hay esta tambiónica no sé si la ver hizo ha tocado un river si el back tocó un estadio no 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 estoy ni siquiera hablando en desmedro de esas de esas bandas sino como este como un fenómeno así como un fenómeno tan tan zarpado como ver si me parece como no si tenemos noción de la escala que tomó esa banda quiero saber quiero saber qué opinas de la ver suite post cordera o cordera post versuit al revés también va de los lados claro a mí o sea como te decía antes destaco mucho a nivel compositivo y a nivel musical a todos los integrantes incluso al cóndor y a dani suárez que son como bueno hoy son los vocalistas pero en ese momento también como que armonizaban voz y yo no sé bien desde cuándo arranca eso sé en qué disco pero no sé bien buscando qué o quién es que lo menos si santa ola ya tiene que ver con esa decisión pero todo ese ese juego vocal que tiene ver suite en esos discos me vuelve loco y que un poco lo conserva a día de hoy creo que sacar un disco en estos primeros días del año o fines del año pasado yo lo que es lo último que tengo había salido la parte 2 de de la cabeza claro eso fue en pandemia pero después ellos ya ver suite post cordera sacó la revuelta que me parece un muy buen disco el baile interior que también zafa después la nube rosa que a ella ya no lo escuché directamente y bueno la parte 2 de la cabeza no sé si habrá salido se habrá salido algo más si sacaron un disco hace hace nada no sé si este año o fin del año pasado te juro que no sabía o liche o algo así lo voy a buscar no sabía me gustan ponerle de esa no tenemos una canción de ambos proyectos o sea de ver suite sin cordera me gusta uno que se llama no te olvides sí dedicada a cordera justamente no bueno claro y de la etapa de gustavo solista me gusta un poquito no la conozco no la tengo es cuando fallece el huito a que nombran en es la bolsa a devolver devolver el huito de su generosidad después era un amigo de él y cuando fallece cordera hace un tema que se llama huito que es muy lindo hermoso bueno vamos a vamos a chequearlo la argentinidad al palo entonces el disco número 7 elegido por fede en el desafío con cual seguimos fue de querido quedan los últimos tres últimos tres bueno te elegir un disco que es el segundo disco los arctic monkeys bien venía todo muy nacionales me venía todo nacional salvo luis miguel pero muy en español ese disco creo que estamos en el año el perdón el disco lo que se llama no acuerdo cómo se llama ese disco world's nightmare no es exactamente 2007 y siempre me liguevo en 2007 ese disco no es el que trae teddy picker claro trae brystom teddy picker this for dangers do me a favor que es un tema que a mí me encanta five of five merdi uno es el primer disco pero si es una banda que también gasté que un poco termine de llegar con ese disco si bien habían sacado uno antes y es un disco que los trae acá por primera es hacer una parte yo me acuerdo que fui con macho rama un también si creadores de redes y con una amiga fuimos a luna park y yo me acuerdo de pensar esta banda aquí en la vida estamos siendo nosotros tres y me acuerdo y tengo como patente el recuerdo de subir el subte b que es el subte que llega a la estación al año que depositan en una parque en la línea b y como ir subiendo y empezar a ver una horda de gente pero que no terminó así que a la mierda bueno ese show fue impresionante y le puse el cuerpo al show como como en ese momento y como en este momento no ahora que tire la remera ya como estuve muy muy lo viví muy muy acaloradamente ese show un show aparte muy de arena tipo con cuatro postes de luz y tales que va tipo sin pantallas en un carajo que creo que está atrás lo que se hizo lo transmitieron creo que el cabul la radio de grima en ese momento todo muy bien así que dos minutos no te estoy matando si la cabula llegué a escuchar sí 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 claro no porque era 7 te mato con la nostalgia y eso que no la disfruté tanto como vos pues era muy chico en esa época claro está en youtube esa esa transmisión creo que la hizo el mono jeffert si no si no le detecte mal la voz era él así que los artes que hizo una banda que quien escucha mucho que los últimos discos quizás no tanto pero siempre que vinieron los vi nunca se repitió esa experiencia de ser una parte en mí pero tiene un montón de hijos que me encanta ese resumen poco el momento de mi vida de ese momento año 2007 así que elijo el disco tan bueno porque porque son banda viste que después se hacen más grande más masivas y en lugares más grandes como no sé queens of the stone is tocando en cemento viste que después yo fui un par de años y claro sí estaba estaba esa tarde ya grabó unas notas en la radio yo estaba ese día ahí porque soy editor digamos de la radio y me acuerdo que estaba grabando notas uno a uno me creo que sophie carmona hizo una nota que después se volvió bastante viral porque hizo un juego con un farnet y creo que esa fue la vez que tocó ahí ese día estoy casi seguro con el primer disco tipo igual y va como si dijésemos no sé artista un artista que parece que tiene algo para decir bueno mira sí 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 totalmente bueno fue de querido vamos con los últimos dos discos de la lista y cuál es el disco number nine de desafío el disco número 9 el disco número 9 es de fat boy slim se llama y un combo de baby bien y también resume un poco mi conexión con con ese tipo de música también podría haber elegido alguno de móvil podría haber elegido alguno de grúa armada podría haber elegido otro de fat boy slim pero si me conecta me conectaba con un con cosas que me gustaron desde el momento que lo escuché que lo descubrí siempre me gustó editar a mí editar audio trabajé un millón de años de artista para radio o editando cosas para mí o las cosas algunas secciones que después terminé llevando a redes empezaron siendo un juego de yo grabándome probando editando y la cuestión de desamplear cosas o de meter un pedacito de una canción en en otra canción era algo que desde lo lúdico y desde desde el lado de editor me me volvía loco y recuerdo a fat boy slim como un como un artista o como algo no sabía ni quién era pero que en los discos estaban acreditadas las cosas o de móvil lo mismo o de la fan entonces como que me instaló un poco esa cuestión de pararlo aleja y en el caso de no saber dónde lo sacó ir a buscar y que estar ahí como jugando con comer cómo armó cómo construyó este este ñato en su casa un disco que también debe tener veintipico de años y que y que es y que es bestial así que si un poco representa eso después es una sección que hice en llamó mil samples que que jugaba un poco con eso con mostrar cómo se se ampliaban las cosas inspirada un poco en ese en esa posición que me instaló el chabón sin saberlo y hace poco vino acá al país fue a la radio todo pasa yo no estaba pero me grabaron un saludo así que tengo no lo publiqué era el meme ayer vino fat boy slim claro me grabó creo que dice fede barrio is fucking in heaven mi claro así que también es una canción de él un capo lo banco me cae de 10 puntos aparte tiene pinta de piedra bien excelente fat boy slim entonces el puesto número 9 el disco número 9 mejor dicho si los elegidos acá por fede llegamos al gran final al gran final y cuál es el gran final número 10 no te voy a matar con el copyright solamente le de ver play un segundo dale y aparece el indio viste como el que temas los velitos los velitos lo mismo no podría elegir la música la sopa por elegir luego suelto color del atado quizás me lleva a un lugar pero si los velitos me parece que van las canciones hace no hace no tampoco pero una vez con un amigo empezamos a decir bueno pero a ver hagamos un tema por tema disco a disco de los redondos y es no me pasa con tantos artistas que todos los temas de todos los discos son una bomba o lo que pones el primer disco y el primer tema me tocas tu lugar llegaste un lugar muy sensible de mi corazón nombrado en los redondos es bueno que bueno yo no soy ni pedo un especialista de nada de lo que dije ni de nada en general pero si me pasa eso como a mí me parece la banda más grande de la historia de este país yo coincido yo coincido sí 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 por todo por repertorio por convocatoria por mística por 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 esa cuestión también por trascender de trascender clases porque creo que es la de los pocos artistas nacionales sobre todo bandas de rock que trascienden todas las clases sociales a los redondos le va a ver el rico le va a ver el pobre le va a ver todo no total concluye claro la definición de canción popular viste no 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 muy muy arriba lo mismo que vamos a decir ahora los redondos pero este disco me bueno luz bolita y la sirena cruz diablo ya baila con todos pan farga del cabrío tiene el bus de la libertad la dicha no es una cosa alegre que siempre es temas siempre no sé si mi favorito siempre dije que mi favorito de reondos es ladrón de mi cerebro pero la dicha si no se tiene la intro me hace acordar a escuchar en casé no sé cómo es un tema de las primeras épocas ladrón de mi cerebro es un tema de los primeros años que después lo bueno mariposa pondria que está en este disco pero lo grabaron lo grabaron o sea era un tema que rescatar y lo terminan grabando sin luz velito y el audio del disco también me gusta tiene algo ahí más hay que que me mueve que mueve loco mayor mario bro y era y como siempre metiendo metiendo las manos que era y tuvo tuvo en kx mario bro y también le pasó hace como más de un año pero vayan a ver el vídeo después ponerle ya que estamos en esta no elegirme cinco canciones de luz velito y hacerme tú sin nada en particular puedes elegirlas así no más yo también voy a tirar el miedo voy a buscar el dale los velitos de los redondos yo bueno la dicha no es una cosa alegre lo nombré recién bien qué difícil crees que tire yo primero el mío y te dejo pensar bueno sin orden en esto es sin orden porque si no hay si me mato yo con vos rock jugular genialidad total ella baila con todos también me encanta cómo queda la batería sonando solo al final bueno bueno vamos con juguetes perdidos obviamente no puede quedar fuera los velitos y las sirenas y me queda una vamos con cuatro me falta una son cinco sí 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 y si era tres era más complicado y vamos con con nototero y profesionista y que es una canción que me empezó a gustar mucho en este último tiempo nunca lo había dado mucho abuelo ahí va excelente bueno yo si son cinco dijo el hijo la dicha no es una cosa alegre el hijo ella baila con todos también juguetes perdidos y así no elegimos lo mismo cuando voy a elegir mariposa pontiac porque tiene algo que se arranca bueno toda la canción es un lugar común pero aparte suena después de rock jugular viste que es toda lúgubre tenebrosa y de repente viene mariposa pontiac es como una brisa de aire fresco viste y te queda un 100% los velitos y las sirenas también como arranque de disco espectacular impresionante espectacular bueno ese es los velitos y los redondos bueno muy bien vos me habías desafiado hace un rato a hacer un podio de los discos que vos elegiste tenés ahí la lista hacemos un repasito de paso de todos los días de un repaso de atrás para adelante los velitos de los redondos you've come a long way baby the fat boy slim favorite world nightmare de los arctic monkeys la argentina del palo de la bersuite fuerza natural de gustavo cerati arias de luis miguel cantora de mercedes sosa mi vida loca de los auténticos decadentes 100% negro cumbiero de damas gratis y el león de los fabulosos cadillacs muy bien fácil esto es fácil para mí puesto 3 100% negro puesto 1 100% negro cumbiero no puesto 3 mi vida loca puesto 2 puesto 2 el león y puesto 1 luz velito ya con luz velito me hiciste la tarea mucho más fácil claro ahí te te me diste un pase gol me diste un pase gol con el arco sin arquero o sea no no obvio obvio inerrable inventé una palabra inerrable eh fue de crío excelente excelente listado tuvo bien si 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 espectacular ahora te voy a matar con otra última pregunta ¿quién o quiénes te gustaría ¿quién o quiénes te gustaría que haga el desafío de los 10 discos? ¿quién o quién me gustaría que haga el desafío de los 10 discos? a ver si podemos conseguirlo conseguir los tiene que ser artistas, amigos, gente de radio como siempre digo tiene que ser conseguible no bueno no sé eso pero artistas estaría bueno sí obvio y artista a ver ¿qué si me puedo ocurrir? ¿y un Juli Cartoon? ¿estuvo ya? no 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 estuvo pero puede ser una buena opción sí señor eh ¿qué más? a ver ¿qué si me puedo ocurrir? eh Santi motorizado no sé estoy en campaña con Santi hace rato estoy pensando en voz alta es figurita difícil Santi eh pero claro no nos vamos a rendir lo conseguiremos eh bueno yo creo que tanto Agus Geroni como Matt Sorama son personas que tienen más también le va a pasar lo mismo que a mí le va a ser muy difícil eh va siento Agus quizás te va más para el lado de no sé siento yo ¿no? de García de Sumo bien eh que yo también en algún caso podría podría haber ido la verdad que fue un todo un desafío eh elegir eh y Matzo quizás te puede meter a una cosa más indie o más electrónica como lo que yo mencioné Fatwa Slim no sé el quizás te tiene alguna tarla de ese estilo pero artistas eh qué sé yo a ver sí cuál es cuál es cuál es está buscando a ver vamos a yo voy a tirar la lista pública todos van a ver esto y entre todos vamos a hacer como viste como Santi Maratea que hace campañas de recolección de dinero bueno yo yo quiero iniciar campañas de de conseguir entrevistados a ver si sale alguno bien el uno el que ya tengo épocas donde me rindo y épocas donde voy de vuelta a la carga pero siempre se niega es Wallace Wallace de Marcelo mirá serio hace cuatro años que estoy con esto hace cuatro años que no se me da es como viste como Messi cuando dijo es increíble pero no se me da bueno estoy así es que sí a veces tenés que tenés que sí agarrarlos quizás en algún momento no sé yo por ejemplo con Wallace nunca hablé nunca tomé contacto pero no creo que sea tan difícil bueno igual me decís hace cuatro años no te voy a decir yo a vos no pero no alguno de hecho Astor no mencionó un disco de masacre no me mencionó Astor mencionó y sí el mamut sí 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 qué capo genio bueno qué más Wallace le mandamos un saludo a Astor bueno ya que estamos tema Kailax me encantaría Flavio señor Flavio este era el programa impresionante después no sé tiro mi wish list después ya no músicos por ejemplo me encantaría el Bebe Zanzo que está en el programa qué bueno espectacular Bebe Zanzo qué más a ver no son un montón después músicos bueno de vuelta volviendo Malignera Bertoldi Lula Bertoldi Gabriel Pedernera los Eruca básicamente sí sí un montón un montón Airbag los chicos de Airbag sería top llegar ahí claro en fin amigos ustedes en los comentarios dejen a quién le gustaría haber invitados en KX y entre todos capaz que algo vamos a lograr entre todos la remamos porque somos un medio chico independiente pero que ya de a poquito iremos yo de todos esos me parece que iría no por elegirlo por uno por otro sino por decir para mí es Gabi Pedernera Lula Bertoldi yo creo que que te dicen si los agarrás en un ratito que tengan sí sí no sé qué me parece a mí quizás Marilina también los chicos de Airbag también no lo sé pero por lo menos es las cosas que he armado yo y he intentado contar con ellos siempre han sido muy generosos espectacular y predispuestos bueno hay tarea para hacer entonces hay invitados para conseguir gracias Fede por tirar tu turista denominados me gusta decirle y también obviamente gracias por por estar acá en Caequiche gracias de verdad muchas gracias bueno Axel gracias a vos por este ratito estuvo bueno me conecto con cosas lindas así que te agradezco el rato no por favor a vos amigos amigas ya vamos llegando al final de este reto de los 10 discos el primero del año 2024 como les dije antes suscríbanse dejen un comentario lo que quieran sobre la colección de discos que eligió Fede no sé discos que le gusten a ustedes y demás ustedes ya saben denle like al video que eso también alimenta al algoritmo de YouTube mientras ustedes más likes le den el video se muestra más y así llegamos a más gente vamos a dejar también las redes obviamente de Fede para que lo sigan miren sus laburos miren sus reels sus historias musicales en Instagram porque son realmente buenísimas Fede son muy recomendables así que muchas gracias vayan a seguirlo a Fede amigos amigas hasta acá llegamos con este programa de KX Contenidos y nos vemos en el próximo programa nos vemos en el próximo programa de KX Contenidos